Es un gran gusto estar aquí, en un espacio que se está convirtiendo poco a poco, así como Emilia Salvador lo logró, en un referente para todo el país, en lo que respecta al rol que tiene que jugar la cultura en el desarrollo local. Emilia Salvador, cuando se convirtió en la cultura y las artes, tiene que mirarnos a todos, tiene que ser el antecedente, y por lo tanto tiene que demostrar, y esto es algo posible de dar, para que tanto otros gobiernos locales como gobiernos locales, así como desde el Estado central, se fortalezcan las instancias, los espacios de participación y de generación de acciones y decisiones en torno a las políticas culturales. Un poco como decía Víctor Pichas un rato, es muy importante para el Perú que la institucionalidad de la cultura se vaya fortaleciendo, y sin duda lo que está pasando en Emilia Salvador es fundamental para poder seguir adelante en todo el proceso. El Ministerio de Cultura, que es el ente rector, como se propone, de la política cultural desde el Estado, también es una instancia joven, en tres años de formación, y por lo tanto es heredera de muchos vacíos, como también de muchas, de muchos énfasis, de muchas lógicas, que responden a una mirada de la cultura que no necesitará la que estamos discutiendo aquí. Por eso, sobre lo que quiero pasar con ustedes, quisiera poder intercambiar en el verbo, ¿cuál es el propio Estado cuando hablamos de políticas culturales más orientadas también a la cultura viva? No solo a lo que sabemos que aportan las instituciones culturales y términos económicos, o no solo a lo que aporta la creación de nuestro patrimonio material, sino sobre todo a lo que viene a nivel comandillo, que la gente hace, con la vida que la gente produce para resimplificar sus relaciones, con la vida que la gente produce día a día en relación con otros, porque reconoce como parte fundamental de su identidad. Ese ámbito, como tiene que ver con la cultura inmaterial o la cultura viva, es algo totalmente nuevo desde la gestión del Estado. Y es totalmente nuevo porque quizá, cuando hemos pensado, incluso cuando uno piensa en la cultura y en Perú, tanto dentro de nuestro país como fuera, quizá la primera imagen que uno asoce inmediatamente es la de Machu Picchu, todos sabemos que Machu Picchu en términos materiales representa todo un conocimiento, una riqueza de nuestros ancestros, pero que lamentablemente se ha valorado sobre el horno a lo que las piedras del objeto físico nos dicen, no a todo lo que es simbolizado en términos de nuestra capacidad interactiva, de nuestra capacidad de relacionarnos con la naturaleza, como también, es algo que nos dicen. Y entonces, lamentablemente, la cultura ha sido asociada solo y el rol del Estado más aún, aquello que implica la revaloración del patrimonio material, que es la revaloración, sino la conservación, o sea, el lograr que nuestros sitios antorólicos estén bien conservados con una intencionalidad de promoción turística, más que una intención relacionada a las personas, a los peruanos, a los ciudadanos. Entonces, ese es un primer reto que tiene la cultura desde las cuestiones del Estado. Reaceder a la lógica de que lo único que le compete a hacer al Estado es conservar los sitios arqueológicos, sino más bien lograr esos sitios arqueológicos, así como en el momento de hoy, en las distintas prácticas culturales y artísticas, nos permitan revalorar lo que somos capaces de producir los peruanos en el presente, no solo en el pasado. Y por lo tanto, que la gente y que el objeto principal de todo eso no sean los turistas, que son personas que contribuyen mucho a efectivamente al crecimiento económico de nuestro país, pero si orientamos las políticas al turismo y por lo tanto solo a los turistas, nos estamos olvidando de que somos los propios privados los que tenemos el reto de diseñar y pensar y imaginar nuestro país desde la cultura. Entonces, tenemos que centrar el valor de la gestión de la cultura del Estado no en lo material, especialmente, sino en las personas, en los propios peruanos. Y lamentablemente también, cuando pensamos en la cultura y el Perú, tenemos un primer diagnóstico muy alarmante, que el Estado invierte muy poco en cultura. Si vemos el presupuesto de apertura del gobierno central, la inversión hacia el Ministerio de Cultura es aproximadamente 0.24% de lo que representa en el presupuesto nacional. Eso es algo alarmante y grave, sobre todo cuando hay, por ejemplo, campañas constitucionales como la que cruza la reforma puente por la cultura viva comunitaria, que exige el 0.1% para la cultura viva y el 1% para los presupuestos nacionales. Entonces, lo que es evidente, lamentablemente estamos a nivel nacional todavía muy lejos de eso y por eso el reto de que la gestión del Estado va a ser como le implique una movilización mayor de recursos es un género y tiene el centro de Italia. Si me acuerdo, a pesar de que tenemos este antecedente, esta visión patrimonialista y nuestra manera restringida de la conservación de lo material y no de esa agencia, de los ciudadanos, de este rol fundamental como agentes creadores que cada uno de nosotros son, desde su espacio, a pesar de que le damos eso, hay andamos a que están cambiando significativamente en nuestro país y se traduce, por ejemplo, en acciones, en políticas, en programas, como el bien, lo señaló Martín en su intervención, que en el INMED se están dando tanto a la entidad de la gestión metropolitana como a la del Ministerio de Cultura, que se tiene que ver con el programa Cultura Viva desde la fiscalidad y el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Cultura, desde el programa Cultura de Cultura. Y yo quisiera intentar examinar qué ha sucedido para que, en buena hora, poco a poco se estén constituyendo y fortaleciendo este tipo de iniciativas públicas que responden a una forma de valorar la cultura más desde el centro de lo que queremos para nuestra ciudad y nuestro país. Yo creo que hay algunos elementos claves que tienen que ver también con la historia de nuestro país, como son la recuperación de la democracia durante muchos años, como consecuencia del conflicto armado interno y como consecuencia de la relación que sufrieron nuestro país durante la dictadura, el rol de la sociedad civil se desmoronó con un propósito claro. El Estado generó una serie de acciones que lo que hizo fue sembrar el miedo entre la gente. Y por lo tanto, lamentablemente, muchas iniciativas colectivas se vieron reducidas, se vieron fragmentadas, a pesar de que sobrevivieron, y eso es algo que también es una de las bases para poder, luego de la recuperación de la democracia, avanzar hacia adelante. Sobrevivieron por suerte organizaciones, y quiero mostrar que estamos acá en el TRE de Bicham, que tiene 30 años, 30 años, que significa haberse dividido al momento más duro de nuestro país. Y entonces, a partir de la recuperación de la democracia, estos pasos, estas apuestas de la cultura, empiezan también a fortalecerse y a vincularse. Algo que ha sido posible a partir de la recuperación de la democracia, por ejemplo, es el surgimiento de festivales como existe en el Vía Salvador, o como lo ha sido la que nos viene tocando el Secretario de Comas, la Fiesta Internacional en Teatro de Calles Abiertas. Es una expresión de la fuerza que tiene la articulación, los vínculos de las iniciativas que hay lágrimas que probablemente no podrían tener tanto impacto como lo tienen a través de estos espacios de dignidad o acción colectiva. Entonces, eso es algo que ha sido posible, gracias también a la recuperación de la democracia y gracias a la apuesta, a nivel nacional y a nivel latinoamericano, también a un contexto favorable de vínculos y relaciones entre organizaciones y a nivel latinoamericanos, que ha permitido que toda esta mirada de lo que significa el valor de la cultura desde el rol del ciudadano tenga una prioridad en el Estado. Entonces, se ha logrado decidir desde la sociedad civil lo suficiente en el Estado como para que esto sea realitario. Y entonces, partiendo de lo que mencionabas un momento, de que ha habido, existen, se sostienen contra viento y marea experiencias, apuestas culturales que se basan en cómo las distintas prácticas culturales que deciden en la comunidad, generen procesos de participación, de organización, de compartir sueños, de resolver problemas colectivamente, porque las organizaciones culturales que reconocemos como de cultura viva tienen ese rol de lograr que los problemas colectivos sean identificados, transformados desde la creatividad. Esas iniciativas existen. Entonces, lo que se propone ahora el Estado básicamente tiene que ver con algo que tendría que ser una premisa más en sentido aún, que es no inventarse cosas nuevas, sino trabajar reconociendo, valorando, potenciando las iniciativas que ya existen. Las distintas expresiones de la diversidad cultural que son parte de nuestra riqueza y que hay que desesponder, hay que conectar y hay que generar una serie de mecanismos en torno a ella para mejorar las condiciones en las que trabajan. Entonces, esto pasa por estabilizar lo que existe, que tiene que ser uno de los roles del Estado, y articular los procesos de agendas. Algo que tendría que ser, que no es nada fácil desde el Estado, pero que es uno de los principales retos, es que las agendas de los distintos sectores no vayan paralelas, no sean como líneas de carrera que van paralelas, sino que las agendas se crucen. Eso quiere decir que cuando hablamos de desarrollo de nuestro país, que no hablemos que hay un rol que le corresponde a la economía, otro rol que le corresponde a la educación, otro camino que le corresponde a la salud, sino que, y otra a la cultura paralelamente, sino que veamos que la cultura tiene este potencial de transversalizar las agendas. Y cuando hablamos de cultura, no hablamos como algo que le compete solo a los historios culturales, o solo a los miembros de una organización, o a practicar las artes, sino que cuando hablamos de cultura, hablamos de todo aquello que tiene que ver con nuestra vida, con la forma en que nos relacionamos con los demás, y por lo tanto tiene que ver con, como decía el Víctor hace rato, con la educación, con la salud, con la seguridad ciudadana, y por lo tanto, y eso es un logro a partir de la existencia de un ministerio, un representante de cultura tendría que estar en la capacidad de dialogar por igual, y tener, y ser escuchado, y ser aprendido de la misma forma que son aprendidos los demás sectores. Y más aún, tenemos en este momento el trato de que la cultura no sea como eso, que le corresponde a una ente, sino como aquello central desde los cuales potencian los otros sectores. Pero para eso, el Estado, y en mi día todo, pero sí, sí, considero que es una realidad fundamental del Estado, se tiene que generar evidencia de ese valor que tiene la cultura en el desarrollo humano y comunitario. Porque a veces, muchas veces hablamos entre gente que estamos, que participamos, somos activistas, o somos miembros de una organización cultural, y para que tenemos un interés en la cultura, quizá todo este valor que le damos a la cultura es algo que entendemos, que sostenemos, pero no para todo el mundo es tan fácil ver este valor que tiene la diversidad de la cultura de nuestro país. Y por lo tanto, una de las cosas que le corresponde al Estado es generar esa evidencia, generar mecanismos distintos para que la ciudadanía, y también los decisores políticos, para que la empresa privada también, reconozca que hay un rol fundamental que hace la cultura en el desarrollo de nuestro país, y tenemos que tener un mecanismo para que esto sea entendido y validado, no solo por aquellos que hacen cultura directamente, sino por todos los ciudadanos y los decisores también en nuestro país. Por lo tanto, la generación de evidencia es uno de los roles fundamentales de la institucionalidad de la cultura y del gesto público de la cultura. Y por lo tanto, también, a partir de esta generación de evidencia y de la posibilidad que se tenga de convencer, a todo lo que sea posible convencer sobre el valor de la cultura, este ejercicio tiene que ir acompañado también de generar mecanismos, y nomatilidad, procedimientos, acciones desde el Estado, que permitan la mejora de las condiciones en las que los profesores culturales y las organizaciones culturales trabajan. Porque partimos de la vista que, como en el sector, todo lo que tiene que ver con la cultura viva, la cultura inmaterial, es relativamente nuevo. Hay muchos vacíos. Cuando uno quiere, por ejemplo, es algo que nos pasa permanentemente desde el Ministerio, ¿no? Como el caso. Un grupo recibe una invitación para irse a Medellín, a representar a Perú. Pero el Ministerio de Cultura no tiene aún los organismos, los procedimientos y los recursos, como para generar condiciones o algún mecanismo para que esa representación peruana pueda darse, ¿no? Para facilitar, apoyar, recandar. No existe. Entonces, todo se está creando, y por lo tanto, como dicen tantos vacíos, es fundamental que desde el Ministerio, desde cada instancia pública o competencias en cultura, se asuma que se tiene que llenar ese vacío. Con detenimiento o procedimiento y teniendo tornaturas que mejoren las condiciones en las que trabajan los agentes culturales. Y lo que implica también, por supuesto, mayor presupuesto, ¿no? Porque si todo será simple. Yo siempre digo que para mí la voluntad política es algo que, por supuesto que estamos bien, pero me parece que nada en esta vida se puede basar en la voluntad política. Porque cuando cambian las normalidades y si solo hubo voluntad política, no se les generaron mecanismos, instrumentos, procedimientos normativas, entonces la cuestión se queda en el aire, ¿no? Es fundamental que se cubran esos vacíos respondiendo también a las necesidades reales del sector, ¿no? Y justamente con todas las debilidades que tenemos en el Ministerio de Cultura, a nivel de presupuesto, a nivel de recursos humanos, dentro de todo se están pudiendo dar unos pasos. A veces uno siente que para dar un paso te vienen a retroceder cinco y luego te avanzas media, pero por lo menos de medio paso a medio paso algo se va a lograr. Y uno de esos pasos ha sido contar con un documento que plantea los lineamientos de política cultural para el Ministerio y, bueno, que se proponen también como un recurso para el debate de lo que se puede incorporar también en otras instancias, ¿no? En las municipalidades, en los gobiernos regionales. Y estos lineamientos son importantes porque nos permiten reconocer que la cultura no es eso que, como también conversábamos anteriormente, refiere solo a las artes o las bellas artes, eso que solo implica a quienes están inmersos en el mundo de las artes y de la creación artística, sino que tiene que ver con todo, con el modo de vida, con los valores, con los imaginarios, y entonces con todo esto, con forma como ciudadana. Y por eso es un logro que dentro de los lineamientos de política cultural, que son siete, los tres lineamientos ejes tienen que ver directamente con esa posibilidad debería hablar de política como algo transversal, ¿no? No tenemos aquí, bueno, en otro momento, en otro momento podemos ver en la página web del Ministerio los lineamientos que estábamos a poder descargar, porque es un documento que está abierto a consulta, pero los tres primeros lineamientos tienen que ver, el primero con impulsar una perspectiva intercultural. Eso es clave, porque si hablamos de, si nos referimos a la riqueza de nuestro país, a nivel cultural tenemos que tener esa riqueza como desde la diversidad. Desde la diversidad, indica reconocer que cada expresión de la cultura es tan válida como otra, porque por lo tanto, en lugar de generar distancias de reconocimiento aislados de cada cultura, lo que tenemos que generar son espacios de relación de esas diversas expresiones de la cultura. Entonces, sabemos que nuestro país tiene el gran reto que le propone además su geografía de vincular con Amazónico con lo que sucede en la costa, el camino, con lo que sucede en la Amazonía, rescatando lo que cada uno de estos pueblos ha producido, pero también, no solo recatándolos ni conservándolos, sino poniéndolos en relación, porque el tema más conceptual es la diferencia entre la multiculturalidad y la interculturalidad, también lo que proponen los diseñadores del sentido cultural está en que no solo toleremos la presencia de otras culturas en nuestro territorio, sino que la valoremos, generamos símbolos y nuevas formas de entendernos desde esas relaciones. Entonces, el impulso humano a la perspectiva intercultural es algo que tiene que atravesar las escuelas, los centros de atención de salud, se están haciendo no solo desde el Ministerio de Cultura, sino desde otras distancias como desde el sector salud, experiencias muy importantes de la relación, por ejemplo, en el caso de los centros de los partos perucales, algo que en algún momento la atención de la salud imponía que lo adecuado y lo correcto respecto a la atención de la salud era lo que se practicaba en occidente, en las clínicas, en las clínicas, en las clínicas de determinadas características y se imponían esas clínicas en lugares donde toda una franja que había un espíritu distinto que había que revalorarlo. Esa mirada de cómo la interculturalidad atraviesa todos los espacios de nuestra vida social es fundamental. El segundo alineamiento de la política cultural tiene que ver con la promoción de la ciudadanía. La promoción de la ciudadanía indica que cada persona, cada ciudadano se reconoce como un agente capaz de transformar su realidad. A partir del reconocimiento de sus derechos que se debe ir a que cada persona, cada ciudadano se asume como alguien capaz de en la relación con los demás transformar los problemas que los vinculan, tener una propuesta que les permita trascender a situaciones que tienen que revertir y lograrlo. Ese rol de promoción de la ciudadanía que tiene que tener el Estado implica reconocer también que las políticas se tienen que dar de esta forma, dialogando, poniendo en el primer lugar a la ciudadanía y es quien sabe además qué es lo que desea, qué es lo que anhela, qué es lo que sufre y por lo tanto las políticas tienen que tener un ejercicio desde ese modo, desde ese intercambio, poniendo al ciudadano en primer lugar. Y el tercero de la política cultural del Ministerio, el tercero de los tres primeros que se proponen como transversales, tiene que ver con fortalecer la institucionalidad. Ya con un poquito tenemos por empezar un poquito más de eso, pero por eso no me voy a aguantar mucho. Sin embargo, sabemos que con la precariedad del Estado de la cultura desde el sector público, es básico que distancias como el Ministerio de Cultura, las direcciones desconcentradas de cultura, las sugerencias o gerencias de cultura en las municipalidades se fortalezcan y tengan un rol más protagónico dentro de la gestión de su institución o de su gobierno. Sabemos también lamentablemente que, por ejemplo, cuando hablamos de cultura en los gobiernos locales, normalmente la persona responsable de la cultura, sé que no es el caso Villa Salvador, la voz de salvedad, pero en muchos otros distritos termina siendo el último de los estudios de la lista del alcalde en el edad ya, en el escudo de la cultura de cultura de cultura, de la recuperación, manualidades, de todo lo que se fuera en un solo paquete. Parte del organizamiento de la institucionalidad de la cultura también pasa por darle ese protagonismo y ese rol como eje que tiene la cultura dentro del Estado. Y los siguientes cuatro ejes alineamientos de política cultural que se proponen ya como acciones, como estrategias orientadas al fortalecimiento de algunos campos específicos tienen que ver con, primero con alentar la creación cultural, el lineamiento número cuatro, considerando también que la creación cultural no es algo que, como decía hace un rato, se ve exclusivamente en el ámbito de algunos especialistas, sino que la creación cultural es algo que todos estamos, que todos ejescemos permanentemente y que por lo tanto tendría que estimularse en distintas instancias, ¿no? Y ahí la educación tiene un rol fundamental, las escuelas tienen un rol fundamental. El lineamiento tiene que ver con algo que es clave, que por suerte hablábamos al inicio de todo lo que presentaba en términos de nuestros imaginarios, pero también en términos de una lógica de decisión de la cultura del Estado que por suerte está cambiando y justamente el quinto lineamiento tiene que ver con la defensa y apropiación social del patrimonio. Esto es clave porque, como les decía hace un momento, ya no se ven los sitios antideoráticos, por ejemplo, solo como aquello que se produjo con alguna época que hay que conservar con fines jurídicos, sino que se atiende, se aborde el trabajo respecto al patrimonio cultural, material, aparte también del rol que la ciudadanía tiene que ver para hacer lo suyo y por lo tanto para que esa verdadera conservación, para que esa verdadera puesta de valor pase por quienes son parte de ese entorno donde los sitios antideoráticos se encuentren. La proyección social del patrimonio es una mirada que por suerte está generando hace mucho de hecho en Lima hay propuestas muy importantes al respecto, pero este componente de la proyección social del patrimonio es algo relativamente nuevo y que es muy importante de fortalecer porque también pone en primer lugar al ciudadano y al rol que tiene para la preservación y puesta en valor de nuestra memoria. El sexto alineamiento implica la generalización de las industrias culturales las industrias culturales son todas a mí que producen ciclos de producción para la redundancia asociados a el proceso de difusión de consumo de productos culturales a nivel masivo como son la industria del cine la industria fonográfica la industria editorial entre otros que tenemos con indicadores muy significativos aportan al al productor de un interno muy significativo en varios casos como que se produce por ejemplo por decir la industria de colin de Estados Unidos la industria de cine impacta positivamente a su producto interno por lo tanto tiene un sentido importante promover la situación cultural y finalmente ese último alineamiento tiene que ver con la promoción y la inclusión de las artes y la promoción y la inclusión de las artes también de alguna forma cumple una estrategia como respuesta a la promoción de las instituciones culturales que sabemos que valoran los productos pero las artes tienen que ver mucho con la valoración de los procesos culturales también a veces cuando hablamos de cultura la atención está en el resultado de los productos y no nos damos cuenta de que se valora lo que es realmente potente en el rol de las organizaciones los procesos culturales tiene que ver justamente con lo que sucede en la relación con la gente en el debate y el intercambio de puntos de vista por lo tanto la valoración de la cultura como proceso y no únicamente como un producto es bajo esa mirada que desde el ministerio de cultura se viene impulsando el programa puntos de cultura algunos están bastante más familiarizados porque varios acá son organizaciones que son reconocidas como puntos de cultura por parte del ministerio pero justamente es todo una línea de trabajo una apuesta del ministerio que se basa en ese rol fundamental que son las organizaciones culturales en el desarrollo comunitario en el desarrollo humano generando oportunidades de crecimiento de formación de relación de socialización para mucha gente y por lo tanto la mirada de la cultura como proceso y no únicamente como producto para ir a la orden porque teníamos creo que solo 20 minutos a la atención y para pasar a las preguntas el programa bueno el programa puntos de cultura se basa en algunos elementos claves de entendimiento de política cultural que proponen a la cultura como el enero integrador de la sociedad como un elemento también que permite el fortalecimiento de la democracia a través de la participación ciudadana que promueve una competencia pacífica por lo tanto también una posibilidad de integración nacional que a veces no es tan difícil en nuestro país y se basa también en algo que dijo Víctor que es que la educación no se da única y institucionalmente en las escuelas sino que todas estos espacios todos los espacios que promueven este tipo de organizaciones que le conocemos como puntos de cultura generan procesos educativos que por lo tanto implican la mejora en la calidad de vida de las personas el programa no es ningún imperio ni ninguna novedad del ministerio de cultura de aquí es algo que viene reproduciendo a nivel latinoamericano gracias a la experiencia que se inició en Brasil entre el año 2013 y 2004 que se basa con un principio muy simple en la articulación y el fortalecimiento de aquí estas organizaciones que se reconoce tiene un impacto comunitario positivo entonces lo que se hace bueno este tipo de organizaciones reconocemos que su valor porque generan alternativas de desarrollo integral para los ciudadanos especialmente y ustedes lo verán también a mí y el trabajador para la infancia y juventud que es una etapa fundamental de la vida y la base para pensar en generaciones que puedan hacer la diferencia en nuestro país estas organizaciones desarrollan acciones que inciden directamente y positivamente en la mejora de la salud de la educación y la seguridad también se abre mucho y los presupuestos en el Estado se ve que se prioriza la atención a la seguridad ciudadana y que implica la compra de patrulleros de armamento y todo lo contrario a lo que tiene que ver con la atención a la mejora de las relaciones entre la gente lo que vemos que permiten estas organizaciones por eso consideramos que atienden directamente a problemáticas como la seguridad ciudadana es que propician formas de convivencia y de respeto a la vida a los otros que son fundamentales para poder hablar de una sociedad mejor y por lo tanto nos refuerzan la idea de trabajar en la cultura desde una mirada transversal vemos también que están en ese tipo de organizaciones que motivan el surgimiento de entendimientos económicos y sociales que elevan la calidad de vida de las comunidades yo siempre pongo ejemplo también en el caso de lo que sucede en el barrio de la balanza en Roma durante la época de la Fiesta Internacional de Teatro de Calles Abiertas que las partillas se modelan por lo menos respetan esa propuesta y dejan de atentar contra las demás ciudadanos por lo menos durante los días de la fiesta del festival o también yo en algún momento también he conversado con la señora que vende en una de las tiendas y dice efectivamente durante la época del festival ella le va mucho mejor porque vende más entonces tiene nuevas oportunidades de hacer que su negocio crezca que también tiene mucho con ese rol afligador que genera la cultura en los movimientos económicos y sociales que generan la calidad de vida de las comunidades y finalmente este tipo de organizaciones propician la transmisión de valores como la solidaridad el respeto y la valoración de la diversidad así como el ejercicio activo de la democracia por todos estos argumentos el Estado considera clave poder trabajar con estas organizaciones como aliadas en un proceso conjunto esas organizaciones tienen distintos perfiles son desde grupos de teatro como hemos visto como la gente en mi chama pero hay distintos grupos de organizaciones que son parte de esta red de muchos de cultura hay colectivos que trabajan desde distintas técnicas hay colectivos de muralistas hay redes movimientos aparte de la recuperación de los puntos hay radio de detalles hay medios que trabajan desde el mundo virtual o desde la virtual para pronunciar este reconocimiento de rol que tiene el ciudadano en la transformación de su realidad bueno son distintos perfiles en puntos de cultura y básicamente lo que está haciendo el ministerio implica el reconocimiento y el protagonismo que tienen que tener estas organizaciones también en la gestión del programa oportunidades de financiamiento que hay que generar porque sabemos que es un reto que mejorar las condiciones en que trabajan estas organizaciones y mucho de eso pasa por que tengan más recursos fortalecer las capacidades generar conocimiento sobre el impacto que tienen estas organizaciones y fortalecer sus capacidades tanto de gestión como de mejora de los procesos que cada uno sostiene y finalmente la articulación y la comunicación que tienen que ver con facilitar los vínculos a partir de generar medios como lo de la plataforma web que impulsada de la plataforma de cultura como lo es la alianza con medios escritos para que se publique en distintos medios lo que pasa con esas organizaciones para desigualizar entonces yo voy a parar aquí porque vamos a dar primero voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos desde la gestión pública en relación primero hay algunas dificultades que tienen que ver con la incertidumbre presupuestal de verdad que hay momentos en el año que nos dicen no hay más recursos hay que ver como sin ver nada tú tienes que cumplir con tu programa propuesta de actividad pero por si acaso ya no hay más recursos entonces esa incertidumbre respecto a si hay o no hay plata es algo que atenta junto contra el proceso de la gestión del programa el centralismo el hecho de que la sede central del ministerio sea el cuarto con el cual se decide casi todo lo que pasa a nivel nacional y que el reto de fortalecer estas instancias descentralizadas que son las elecciones desconcertadas de la cultura y superar el centralismo es todo un reto grande superar también la lógica de desconfianza que está instalada en el estado que genera proceso burocrático más lento porque por ejemplo si el estado confía en que la gente las organizaciones van a impartir bien los recursos si confía en eso se ahorraría en un montón de procesos que hacen que todo sea mucho más lento más difícil que la administración de un pueblo sea más pesada y esto de desconfianza también tiene que ver mucho con la propia relación entre el estado y la sociedad civil el estado confía en la sociedad civil y prefieren que es más fácil trabajar sin esa instancia de diálogo y la sociedad civil tiene que el estado la vaya a utilizar manipulada a dar a sus propios intereses y lamentablemente es que hay un antecedente de esos malos entendimientos de la relación del estado con la sociedad civil pero es algo que hay que responder y hay que lograr que esa incontencia se traduca en que se confierta por lo menos en la posibilidad de diálogo y de sustenar acciones conjuntas que pasan en la confianza actual y a pesar de ser culpables en el término de lo que estamos intentando generar desde el programa de la cultura se está dobrando un proceso anticipativo y dinámico de trabajo con las organizaciones se ha logrado la constatación en el interior del ministerio el equipo de trabajo sostenible sensible y comprometido muy importante la sensibilidad en la que el estado tiene que ser más sensible respecto a lo que pasa en el sector y con la gente se están definiendo procedimientos y mecanismos más claros para la acción con las organizaciones y se está fortaleciendo una acumulación a nivel nacional y latinoamericano se requiere todavía mayor presupuesto se requieren leyes se requieren evidencias se requieren áreas como gobiernos locales provinciales y regionales se requiere mayor participación en la empresa privada en el sector todos todavía hay mucho por hacer pero poco a poco se está trabajando en eso voy a parar aquí para dar un espacio a y primero reencarnando algo que tiene que ver con lo que ustedes nos han dicho y lo que ustedes no son han dicho sino representan y son desde la acción es un lugar donde uno sabe siente que la cultura tiene un rol pedagógico porque se ve en la gente en su nivel de reflexión de compromiso yo quiero resaltar que la apuesta también por las experiencias como las evidencias tan concretas del aporte de este tipo de organizaciones que son las vidas de varios de ellos cuando converso con varios de ustedes me doy cuenta de que Villa Salvador ha hecho algo bueno en sus médicos jóvenes y Villa Salvador y Villa este tipo de organizaciones que ha generado alternativas de crecimiento y por eso voy a ir mezclando las distintas preguntas pero por ejemplo el que haya una intención de una familia en este caso que cuenta la memoria del distrito a través de murales es algo que tiene mucho valor que tiene que ser no solo reconocido por la primera gente sino estimulado y ojalá haya posibilidad de generar mecanismos y recursos para que una iniciativa como esa tenga más fuerza aún pero que en sí exista una iniciativa familiar es algo es algo que habla mucho y muy bien de lo que aquí se produce y es muy grande saber que efectivamente muestran bien y eso que a pesar de que se sienta que quizá hay muchos padres que se han perdido porque es cierto y la misma que escucharon correntemente que eso que impulsaba a sus padres a crear ese sueño se ha ido hasta tan presente igual en el trabajo de la gente que apuesta por la cultura yo siento que eso se reafirma y reaviva cada día y me parece muy entusiasmante eso y es un ejemplo de lo que es lo que es lo que es capaz de producir también la cultura de la organización y las formas de participación como las que se está realizando también ahora Nicolás te ha comentado algo bien interesante que es ese rol del Estado como puente pero que tiene todo el reto de superar una serie de factores que están ahí mientras que no dejan comer ni el agua ni los intercambios que un puente tenga que producir que efectivamente pasan por esta desconfianza como ya lo decía también hace un rato ¿no? desconfianza de parte de la sociedad civil de las organizaciones respecto a la intención que tiene el gobierno local el gobierno nacional por cualquier instancia del Estado al querer trabajar como una organización porque como también intenté decir a la disposición lamentablemente las consecuencias del conflicto armado interno y de la dictadura de membrana la forma legítima de organización y de relación con un propósito común con el Estado entonces lo que quedó es la desconfianza instalada de una y otra parte y también de hoy el ministerio es que siempre saluden del mejor modo el hecho de plantear reuniones consultar los temas en algún momento también he dicho pero eso no es politizar mucho el trabajo y no para mí no es politizar mucho sino es legitimar y generar realmente la 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 idea de que el Estado es ajeno a la sociedad civil y que la sociedad civil no diáloga con el Estado eso pueda superarse la gente la gente que está en el Estado es como ciudad todos son ciudadanos entonces a veces hay una incapacidad para ver que quien está en el Estado también es ciudadano y hay y efectivamente es posible desde el Estado transformar esa lógica que ha estado muy presente que está basada en la verticalidad o en la manipulación entonces sí es posible pero hay que refutar esos vínculos para que la desconfianza no sea de aquello que termina configurando y determinando las relaciones entre el Estado y la sociedad civil entonces he tenido también la oportunidad no solo hoy día sino en distintas ocasiones de también sentir un poco cómo son estos conflictos entre comunidades y un poco como esto sugería Nicolás y bueno hay cosas que para mí son difíciles de identificar sé que hay tensiones que inevitablemente existen entre organizaciones pero creo que justamente el rol por el mundo de la municipalidad local es hacer un llamado abierto donde todos están representados hacer transparente el hecho de que acá no hay la intención de favorecer a nadie porque lamentablemente cualquier iniciativa se puede leer con esa intención esto seguramente es para visibilizar más a alguno que a otro y lo único que hay que hacer para revertir esto es evidenciar que hay un lugar para que todos se expresen opinen participen de hecho no los señalé quizás es algo que vale la pena reforzar en este momento el propósito de este foro es generar los insumos para desarrollar un plan de desarrollo cultural en el distrito un plan estratégico de cultura pero no se sabe cómo se va a llamar pero la idea es que eso se logre a partir de la participación intervención o viviente todo y aquí efectivamente es clave que uno sienta que este espacio también es suyo porque si uno llega aquí con la posita de que ay este paso no es mío porque a quien te veo dentro de la piche es a otros ya ya se está generando con una con una dificultad una barrera exacta una una tensión que no necesariamente ayuda hay que apliquearse a los espacios si se genera un espacio como este todos los que estamos aquí tendríamos que hacer lo nuestro para que expresen el resultado de esto lo que este debate quiere generar para que sea una mirada compartida de lo que está sucediendo algo que también recordaba con la intervención de Teoreta que ya de verdad que aprecia mucho mundo acá porque como familia han generado es que también por ejemplo en el NDI que también así como Villa Salvador es una ciudad referente de las culturas a nivel latinoamericano se hablaba en algún momento de que había sistemas tan complejos de organización para la violencia o sea había todo el mundo de el crimen organizado y obviamente el crimen y el narcotráfico todo eso son espacios de organización lamentablemente y entonces lo que vieron en Medellín lo que se forma es que desde la cultura había que potenciar también esos espacios de organización que den también oportunidades a los jóvenes para desarrollar sus capacidades en Medellín y en esos espacios de organización para la violencia generaban oportunidades lamentablemente para los jóvenes oportunidades de dinero fácil oportunidades de liderazgos negativos y entonces lo que se dedica es bueno hay otras formas de organización que potenciar para que efectivamente la participación en esos espacios de promoción cultural los jóvenes tengan la oportunidad de ser alguien ¿no? el protagonismo suficiente como para determinar hacia dónde tienen conducir sus vidas entonces es clave que la figura tiene ese rol ¿no? de responder a dinámicas de organización que están una clase y una firma de la violencia sino que por el contrario espacios que permitan la confidencia y el desarrollo de oportunidades para cada persona ¿no? desde lo que se llama el desarrollo humano el hecho de que cada uno alcance o sea aquello que desea ser que valore ¿no? eso es algo que es muy básico y yo siento que las organizaciones culturales estamos presentes las organizaciones culturales te dan el espacio para que uno identifique a aquellos que de verdad quiere ser aquello que consideraba diosa para su vida y opto por eso ¿no? pero necesitamos esa alternativa para darnos cuenta de lo que consideramos positivo para nuestra vida ¿no? ahí efectivamente como comentaba el compañero aquí algunas lógicas entrevistas del Estado de las cuales también se mencionó hace un rato que no propician la articulación que además orientan la relación entre el Estado y la sociedad civil con niñas procedentistas o con intenciones político-partidarias y bueno eso es algo que a los que solo se puede hacer frente decir que la gente está atenta no condicionada a leer la cosa necesariamente así sino atenta a que su trabajo sea el que se respete ¿no? yo creo que nadie podría estar dispuesto a caer en el juego de esas intenciones sin que uno valora su trabajo y lo defiende desde el fin que el mismo trabajo tiene ¿no? si uno llega de repente a ceder o a o a ser capaz de diversar sus contenidos con el fin de vincularse a un nuevo político político o al Estado ya podríamos estar un poquito alertas de algo que que no necesariamente respeta el rol de las de las pocas organizaciones es decir que lo que yo pienso es que el Estado tiene que dialogar trabajar construir con las organizaciones respetando lo que ellas mismas son generan y no intentando imponer ninguna agenda ¿no? entonces creo que es la clave para evitar esas situaciones mencionadas en el caso conca y toda la participación que hay de la gente en la comunidad eso es un tema delicado de hecho hay en el Ministerio de Cultura está suspeito a una serie de intereses y situaciones complicadas a cargo del Ministerio de Cultura está en todo el proceso de consulta previa por ejemplo que es y se dice internamente tal cual yo no creo de nada en el Ministerio es una papa también es como que no se sabe qué hacer con eso porque es algo que genera tensiones tensiones en el Ministerio de Energía y Minas de Economía y a la vez la cultura le corresponde ese derecho de los pueblos entonces es dedicado pero bueno eso también pasa por lograr como Estado que haya mecanismos leyes de autodeterminación autodeterminación un poco más presentes en los pueblos que no hay en Colombia por ejemplo no hay una ley de consulta previa pero como ya hay instalados los procesos a partir de los cuales son las propias comunidades las que deciden que se está en su territorio eso evita una serie de conflictos que acá lamentablemente todavía se dan más y creo que es necesario avanzar más en el ánimo para la autodeterminación para la libre decisión de la comunidad respecto a lo que en sus territorios tendría que suceder y sobre el apoyo o la posibilidad de acceso a recursos y las alianzas en el Ministerio de Cultura y los gobiernos locales ya por lo pronto desde el punto de cultura sí se han generado mecanismos para organizar recursos a favor del trabajo del desarrollo de estos proyectos de algunas organizaciones entre los procesos de convocatoria en el curso y de este trabajo como en organización de actividades son las detenidas proyectos de organizaciones en los que se ha logrado rescatar económicamente a los que se han dirigido en los puestos del Ministerio todavía no está sin indicativo el número pero eso es algo que se ha logrado en la idea de octubre del año pasado este año y todavía hay el reto de definir con más precisión cuáles van a ser los mecanismos para que eso para que eso se dé para que sea una oportunidad constante para las organizaciones pero si están trabajando en eso y ¿qué impiden el Ministerio hacer alianza con el gobierno total? en realidad en este punto nada sin embargo hay una pequeña situación que como el Ministerio es muy joven es como que la forma de trabajo sus prioridades son cosas que recién se han estado deteniendo entonces yo creo que era muy difícil generar alianzas con gobiernos locales cuando todavía el Ministerio no sabía para qué estaba entonces yo creo que recién ahora que hay algunas cosas un poco más solidas si va a ser evidente generar este tipo de convenios de alianzas de hecho el Ministerio sea parte del Consejo de las Culturas y las Artes expresa también la voluntad de que este tipo de experiencias de gestión compartida y colaborativa de participación se repliquen así que yo espero que el Ministerio siga teniendo esa apuesta con cosas de lo lo que de a illing recibe de le videogше